Es momento, señores, de hablar de salud al día. Y es que son muchos de los estudios que se han desprendido a raíz del COVID-19, el SARS-2 también, mejor conocido con este nombre, en donde se ha estudiado el comportamiento de aquellas personas que han logrado sobrevivir y que con el paso de los meses, algunos pues muestran mejorías en cuanto a sus anticuerpos. Muchos dirán, bueno, tengo anticuerpos para tanto tiempo y más adelante no me puedo reinfectar. Claro que sí, hay personas que pueden recaer, pero se ha descubierto pues un nuevo descubrimiento en donde se dice que a estas personas que ya tienen estos anticuerpos en recuperación por el COVID-19, son personas que estos anticuerpos los tendrán para toda la vida. Para que usted tenga más conocimiento de lo que estoy hablando, veamos esto que viene a continuación. Parece que al final la inmunidad de los infectados por COVID-19 frente a este virus es más duradera de lo que se creía. Un reciente estudio demuestra que de hecho las personas que han sufrido una infección leve son capaces de generar anticuerpos contra el coronavirus durante el resto de su vida. Estudios anteriores habían observado que el nivel de anticuerpos en personas infectadas por COVID-19 tienden a decaer de forma pronunciada a partir de los cuatro meses. Existía preocupación por saber si esa disminución de anticuerpos podía significar un debilitamiento en la respuesta inmune hasta el punto de dejar a la persona expuesta a futuras reinfecciones. El nuevo trabajo publicado por Nathur constata la presencia de anticuerpos en el torrente sanguíneo hasta 11 meses después de la infección. Y aún más importante, también constata la presencia de células plasmáticas de vida larga en la médula ósea de la gran mayoría de los pacientes a los que se les pudo tomar muestras de médula ósea. Estas células plasmáticas secretan anticuerpos específicos frente a su antígeno, en este caso el coronavirus. Durante semanas y luego pasada la infección, migran a la médula ósea, donde pueden residir de forma indefinida en estado latente. Si el virus reaparece, las células vuelven al torrente sanguíneo y comienzan a fabricar de nuevo anticuerpos contra el coronavirus.